El juego es suminada a la organización que estuvimos realizando el otro día. Juanpa, tú vales tu grupo. No, no tengo pareja, me han dejado sin pareja. ¿Estáis todos con pareja en frente de uno, en frente de otro? ¿Estáis? ¿Cómo se llama el que está lesionado? Cámbiate. Ya tiene sitio, Juanpa. Es un detalle porque hoy te va a poner el corte. Bueno, este juego se llama de muchas formas, pero en realidad le dicen conos, conos de colores, conos de pelot, da igual. Es similar al par-in-par en el que nosotros os voy a decir varias cosas. Por ejemplo, si digo fin, vais corriendo al final de la línea de baloncesto, línea de fondo de baloncesto que es blanca y volvéis. Fin. Y volvéis. ¿Estáis aquí? Y digo, estáis aquí y digo, cabeza. Os tocáis con las dos manos a la cabeza. Cadera. Con las dos manos a la cadera. Ya quedamos que estaba aquí. ¿Vale? Espalda. Rodilla. ¿Vale? Eso está bien. Digo diversas partes del cuerpo, eso. Digo, base. Y si digo base, nos ponemos en la posición de base de este juego. ¿Qué es? Encuadrupedio. Así como para hacer flexiones en el suelo. Base. Bien. Base, base. No, no, si no, ya. Si digo, espérate, Juanpa. Si digo flexiones, deje a hacer flexiones. A ver, no. A ver, no lo vamos a decir, pero eso es que es posible. A ver, a ver. Flexiones. Si alguien quiere que lo digamos. Flexiones. No, no, no. Flexiones. 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 Vale. Arriba. Arriba. Si digo de pie, de pie. Si digo sentadilla. 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 Pero venga, que se vea ahí. Sentadilla. 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 Fran, por ahí. Venga, sentadilla. No cortes. No cortes. ¿Hay gente que se corta un poco? ¿Vale? Más o menos. Y luego, si digo cono, cogeis el puro. Si digo amarillo, cogeis el tapón amarillo. Si digo negro, cogeis el tapón negro. Si digo E. Si digo tapones, cogeis los tapones. Los dos. Y pelota no lo digo. Ah, ¿no? La pelota no lo digo. La pelota es que, por ejemplo, lo digo. Vamos a ver. Digo... Es que jugamos con ella, con Lina y Ligoro. ¡Cono! Entonces, coge el cono, ella no. Y como no ha cogido el cono, si cogiera la pelota, es el punto para mí porque ella no tiene que coger nada. Lo que tiene que hacer es huye. Y si coge dos, dos, en vez de uno, dos, dos, y si ella no tiene el cono, si ella no tiene el cono, si ella no tiene el cono, yo me voy corriendo. No, 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 no. ¿Y negro? ¿O vos? ¿Y negro? No es un tapón. ¿De acuerdo? Pero hay que coger los dos. Hay que coger los dos. No se tiran y si hay que salir corriendo. Y cuando yo diga sí, no me va a ser. Si, dicen tapones. No, no, no. Ah, la bola es ese día. ¿La bola es ese día? A ver, ¿qué es como la bola? No, no, no. Sí, sí, sí. El fin es para que... Muchas gracias. Eh... ¿Preparado? No. ¡Base! 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 Cadera, espalda, tobillo, base, fin, base, cadera, base, cono, y ahí ya tenéis un punto o dos puntos, ¿vale? Dos puntos y además de lo que da el cono, le has tirado al otro.